Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Apple 5x1 y a un vídeo de noticias donde vamos a repasar varios titulares y ojo que ya empiezan los rumores, empiezan ya a haber cada vez más rumores sobre los próximos iPhone, David. Un rumor sorprendente, de hecho cuando yo vi la noticia me quedé un poco a cuadro, me parecía un poco que ahora iba a empezar Apple a copiar a Huawei. Sabéis que Huawei P20 Pro, el modelo P20 Pro, trae tres camaritas. Pues se rumorea, Fernando, que para el próximo iPhone podría ser que metieran una tercera cámara, ya sabéis que ahora mismo tiene dos, una normal, otras para el efecto desenfoque y demás, pues una tercera cámara, Fernando. Si, esta noticia la ha dado el Economic Daily News, que alguna vez ya hemos hablado de él. Hablamos todos los días, todos los días. Y bueno, esta tercera cámara contaría con 12 megapíxeles y en teoría no estaría en este iPhone que veríamos este año, sino el del 2019, que en teoría ya no sería, no digo que vaya a ver este año una versión S, pero este año a lo mejor es la versión más conservadora, porque ya vimos un cambio bruto, entre comillas, el año pasado, entonces para el año que viene sí que tocaría otra vez un cambio en teoría más grande. Hay que decir, Fernando, que los rumores acercan que esta cámara tendría un diseño P6 y además tendría cinco aumentos, lo que no sabemos muy bien si sería pues óptico, digital o sería híbrido, eso no se sabe aún porque está ahí un poco en voladas. Que el de Huawei es brutal, el zoom de Huawei. En general el teléfono es brutal, en general el teléfono de Huawei es muy muy bueno, la cámara es impresionante. Fer, te acuerdas que cuando hicimos la keynote nosotros dijimos, un iPhone X blanco, uno negro y el dorado. ¿Qué pasa con el dorado? Pues ojo, porque la Comisión Federal de Comisiones de los Estados Unidos, pues más o menos, pues ya ha registrado un nuevo iPhone, ahora os explicamos quién es esta comisión de la cual ya os hemos hablado alguna vez, pero ha registrado un iPhone X en color oro. Además hay imágenes o estaremos poniendo ahora alguna y lo cierto es que luce brutalmente genial. O sea, no sé si puedo poner más calificativos engrandeciendo el color porque la verdad, qué lástima que este año no haya salido este modelo porque es muy muy bonito. Esta comisión de la que hablaba Fernando de FCC es la que rige, bueno, pues todas las cosas que van a salir en mercado tienen antes que pasar por ello y esta filtración parece ser que las fotos que nos han enseñado del iPhone X en dorado lucen muy muy reales. No tienen pinta de ser ningún fake y hay que ver porque oye, un iPhone X dorado muy bonito, muy muy goloso y muy muy bonito. Así que ya veremos a ver, ya veremos a ver si, oye, si no sé, si cae o no cae. Vamos con una demanda, Fernando. Sí, vamos a hablar de los Apple Watch porque, bueno, ya sabéis que los Apple Watch, esto lo estábamos antes hablando David y yo antes de cámara, llevan ya varias generaciones. Esta es la tercera pero realmente el cuarto año porque tuvimos la que nosotros llamamos vulgarmente cero, que no es cero, pero bueno, es la primera que tuvo. Y bueno, ahora parece ser que ha salido a la luz una demanda que han presentado el grupo Omni Medsci, que han asegurado que hace unos años mantuvieron unas negociaciones con los de Apple y bueno, parece ser que no surgió ningún acuerdo, por alguna patente y demás para incorporar en el senso cardíaco que tenemos hoy en día en el reloj. Y resulta que ahora, David, tiempo después hemos descubierto que Apple la incumplió. Por lo visto acabaron las conversaciones con esta empresa, no llegaron a nada, pero Apple dijo, me da igual, voy a poner el sensor cardíaco igual. Y nada menos y nada más que cuatro casi años después, la empresa esta, Omni Medsci, junto con sus abogados ha decidido pleitear con Apple. Parece ser que les van a poner una demanda porque una de las patentes se han infringido. Hasta tres. Hasta tres patentes. Entonces, bueno, pues lo que ellos están pidiendo obviamente es una compensación por daños económicos y prejuicios. Así que, no sé, muy bien tiene que estar soportada la demanda porque si se han pasado tres o cuatro años estudiándola, o eso, o están eligiendo un momento especial porque tienen alguna información o algo, ya veremos. Porque normalmente las demandas no suelen venir cuando a uno le apetece, sino cuando son óptimas y pueden hacer bastante daño. Efectivamente. Y vamos a terminar, David, este recopilatorio de noticias hablando de una noticia que yo creo que es muy positiva para Apple porque, bueno, no es ningún secreto que ya hemos dicho que creemos que Siri puede y debe mejorar porque tiene margen de mejorar respecto ya a otros competidores que han pasado un poco por la derecha, ¿no? Como es el caso de Google Assistant. Ay, ¿cómo estás con Google Assistant? Es que me encanta, es brutal. Mira yo la aplicación que tengo en el Dock. A ver, hay que decir. Mira. Sí, sí. Ahí en el Dock, ¿eh? Hay que decir que Google Assistant efectivamente, Fernando me la pasó, la desistaría el siguiente día. Las cosas como son. Porque yo uso Siri para mi entorno, para cosas de Apple. No las uso para preguntar quién descubrió América, pues no sé, ni en qué fecha. Porque sinceramente lo uso para tener todo integrado, ¿vale? Tengo que decir que el Google Assistant efectivamente tiene una inteligencia muchísimo más superior. Ya le decimos incluso, podríamos hacer alguna vez una comparativa, no sé si la hemos hecho, no. Podríamos hacer, si queréis que hagamos una comparativa, ponernoslo abajo. Muy superficial. No, pero si queréis algo profundo, pues como un vídeo puede ser interesante. Y Fernando, ¿qué hace así? ¿Por qué? Porque precisamente, Fernando, Apple lo que ha hecho ha sido, a ver, ¿quién ha sido el diseñador o el ingeniero de inteligencia artificial que hizo que Google subiera? Pues este, pues han dicho. ¿Cómo se llama? Se llama John Gianandrea. Es italiano. Será Gianandrea, ¿no? Tiene nombre italiano. John Gianandrea, sí. John es muy italiano, sí. ¿Y Gianandrea? Sí, sí. O de origen italiano, el apellido desde luego. O de origen, como Rocky Balboa. Bueno, fuera de coñas, creo que es un buen movimiento de Apple. Es un movimiento agresivo, porque esto va a crear bastantes rencillas entre ellas, porque cuando algún puesto clave de una empresa se lo roba a otra, luego hay unas cuantas leches por ahí por el medio. Sí, y además es interesante porque este hombre se sabe que rechazó millonarias ofertas de trabajo en el pasado, y bueno, parece ser que el pasado 2 de abril fue cuando presentó su dimisión para formar parte del equipo de Apple. Por lo visto, ya en su Linkedin ya la ha actualizado y todo. Y ojito, ¿eh? Ojito porque Apple se está reforzando con un ejercicio en general. Lo que pasa es que Apple se tendrá que basar en su tecnología. Cuando se hacen estos cambios de fichajes de entre empresas, normalmente tú firmas unas cláusulas de confidencialidad que no te permiten ni contar lo que hacía Google o Google, como queráis decirlo, ni aplicar nada que aplicaba en Google a Apple. Es decir, este hombre puede ser muy bueno, pero hay que ver qué tecnología tiene Apple y con qué puede trabajar, porque recordemos, no podrá implementar nada que se haya implementado en Google Asista, por motivos obvios y porque Google estará completamente con el ojo focalizado para meter una demanda en cuanto vea algún tipo de, estoy seguro, vamos. Así que bueno, yo le deseo mucha suerte a John, es amigo nuestro de toda la vida. Ahora a partir de ahora es amigo nuestro. Y hay que decir que tiene un papelón importante. Pues sí. Tiene un papelón importante. Pues nada chicos, esperamos que os haya gustado esta recopilación de noticias. Como siempre ya sabéis, en nuestra web, papel5x1.com. Ya estoy con mi iPhone. Ya está con su iPhone. Apple5x1.com tenéis estas noticias, estos titulares y por supuesto muchos más, de mano de nuestros dos redactores, José Alberto y Ricky. Ya visteis el viernes pasado un vídeo con José Alberto, os dejamos una tarjetita por aquí por si no lo habéis visto y empezaréis a conocer también un poquito más a nuestros redactores. El siguiente será Ricky. Y nada, un toque de atención muy rápido. Si os ha gustado eso que hemos dicho de hacer algún tipo de comparativa entre Google Assistant y Siri más profundo, ponédnoslo por abajo, dadnos muchos likes para que sepamos qué queréis que hagamos eso. Y nada, esperamos veros en un próximo vídeo. Ya sabéis, esto es Apple 5x1. Porque ya sabéis, yo soy Fernando. Yo soy David. Y prometemos hacerlo.